Hola, soy Ángeles González Sindes, soy guionista, soy directora, he contado historias de barrenderas, de carniceros, de informáticos, de peluqueras, incluso de cuñados y de cuñadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una historia que contar. Y yo estoy segura de que tú también, me encantaría dirigirla. Elígeme a mí. Y la parte que te estaba diciendo es que cuando tú todavía le ves y no sabes muy bien qué vas a hacer,